En este momento, el reto que tiene el señor José Raúl Mulino es de formar gobierno. Tendrá que elegir a los ministros de Estado. ¿Cuántos cargos en el gobierno? Yo no tengo esa fecha. En total, tú dices entre directores, gerentes. 600 y pico de directivos. No sé cuántos son. Quedamos con la tarea, pues. Ahí está Boris Barrios. Ya se conectó con nosotros y sigue René Quevedo también. Y me gustaría conocer de Boris qué interpretación le da a él a ese resultado de las elecciones del domingo 5 de mayo. Porque nos hemos quedado en presidente y en asamblea. Pero lo que se ha dado hacia abajo en esa pirámide a nivel de los gobiernos locales ha sido un tsunami. Evidentemente que sí. Entonces yo quisiera conocer cómo lo interpreta don Boris Barrios esta decisión del pueblo panameño contundente. Contundente. Y creo que se está conectando. Eligenciana Matilde, antes que se conecte, ¿usted ve a Martín Torrijos haciendo un partido político nuevo? No tengo suficientes elementos. Porque al PRB, si regresa, no tiene la opción de dirección. Porque son 10 años de estar inscrito. Bueno, no sé. Yo creo que sus pasos siguientes serán los que nos vayan definiendo cuál será su papel político en el escenario nacional. Igual que el de Rómulo Rux. ¿Tiene músculo en este momento? ¿Lo demostró? Ese capital yo no estoy muy segura dónde está. Es que está como un poco disperso, ¿verdad? Es que si sumas lo que sacó Zulay, lo que sacó Martín y lo que sacó Gaby, ahí están los 700 mil miembros del PRD. Si hacemos esa suma, así a la ligera. Y uno, pues, habría que preguntarse realmente si es que todavía hay un cascarón PRD que amerita seguir sosteniendo. O sea, a ver, yo recuerdo que en el discurso, digo, eso sería mejor que se lo preguntaran a él mismo. Pero Torrijos cuando compitió ahora en estas elecciones, dijo primero el país y luego el partido, ¿verdad? Entonces, habría que ver si al no lograr la intención del voto o los votos para dirigir el país, cómo se da ahora esa etapa de la reconstrucción, recomposición o renovación o el rescate de ese PRD que la dirigencia que ha tenido hasta ahora la ha llevado a la peor debacle que ha tenido en la historia. Y que no solo es un tema del candidato que tenían, sino también de toda esa dirigencia. Y no creo que... Tengo muchas dudas de que Vinicio Robinson, con lo debilitado que ha quedado para su articulación... Pueda mantener el liderazgo del partido. Exactamente. Pero hay que ver también cómo se va. Una cosa es José Raúl Molino de cara al estadista, a gobernar el país. Y lo otro es su maniobra política. Flaco, favor le haría a Molino a su gobierno sentado con Vinicio Robinson y negociar con Vinicio Robinson. Bueno, que lo hizo Varela. Acuérdate que en el gobierno de Varela, uno de los diputados que más poder tuvo fue Vinicio Robinson, así como en el gobierno de Ricardo Martinelli. No fue Pedro o Miguel González con quien hizo alianza. No, no, no. Para los siete... Uno de los que más recursos manejó y más articuló políticamente fue Vinicio Robinson. Ok. Igual que en el gobierno de Ricardo Martinelli. Es que ellos son los que lo han sostenido. La gente señala a Vinicio, 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 Vinicio. Pero ¿quiénes han sostenido a Vinicio ahí? Eso y el poder económico fuera de Vinicio que lucra de los contratos que se logran aprobar a partir de la articulación de Vinicio. De alguna manera ha logrado... Porque ahí también hay... Claro. Cohesionar. Es que él no se hizo solo. No se ha hecho. Con el ejecutivo. Don Boris Barrios, interpretación suya de... como plantee de lo ocurrido el domingo en todo el territorio nacional. Micrófono, por favor, para que nos podamos entender. Micrófono. A ver, ahí está. Ahora sí. Gracias, Álvaro. Buenos días a ti. Buenos días, Ana Matilde, que la escucho allí, a tu personal, al auditorio. Mira, en algunos aspectos no hay sorpresa. Las encuestas decían que ganaba Mulino. En otros aspectos, sí, sorpresa en cuanto al aumento de los independientes en el marco de las elecciones y de los triunfos electorales, que hace un cambio de panorama político y también el llamado de atención a la crisis de los partidos políticos del que en estos momentos están hablando ustedes. Y es que tradicionalmente el partido político que pierde tiene que ir a una reingeniería si no está llamado a volver a perder. Y es lo que le acaba de pasar al Partido Revolucionario Democrático, el partido de la derrota que tuvo incluso en el en urnas anteriores. No hubo reingeniería, no hubo renovación de cuadro, no hubo renovación de mandato y hoy están pagando las consecuencias incluso de aquel aspecto de haber reservado la mayor parte de las curules para para los miembros del poder político interno y no haber permitido un renacer del partido mediante nuevos liderazgos y nuevos candidatos con nuevos rostros para la campaña electoral. Y hoy están pagando las consecuencias. Se trata de eso, la política. Y yo he dicho en diversas ocasiones, Álvaro, que ese aspecto de reservar curules para miembros del partido y no ir a primaria incluso choca con el texto constitucional, porque el modelo democrático de un partido político es el modelo democrático del país. Así lo manda la Constitución. Y si en el en el partido no hay renovación y no se le permite a los miembros del partido aspirar en lo interno, entonces hay una confrontación con el texto constitucional y además hay una negación expresa a la participación política a lo interno de los partidos. Esa es la crisis que tuvo el PRD y esa es la causa por la que ha perdido en este proceso electoral y el voto castigo que como consecuencia de la corrupción que se ha manifestado vino a favorecer nuevas caras, nuevos liderazgos, las condiciones de los independientes. Un análisis breve. La derrota más abrumadora en la historia del Partido Revolucionario Democrático la sufrió el domingo este colectivo. Ni siquiera se compara con la de Carlos Duque Jaén en 1989 frente a Guillermo Endara Galimani para que sepa. No, estoy hablando del PRD. Es más, un dato interesante, si nos vamos a el tema de los partidos políticos y el desgaste, que no es que lo estamos hablando ahora, de eso estamos hablando hace rato. Sublay Rodríguez solita sacó en voto presidencial más votos que cambio democrático, más votos que el panameñismo y más votos que el PRD. Así y lógicamente que el Molirena que igualmente no desapareció porque el papá Dios le regaló un diputado, pero país desapareció también. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es precisamente ese, yo voy a utilizar un término muy interiorano, ese tanganazo que le dio el país a los partidos políticos y que se venía pronosticando. Álvaro, es que mira, si nuestra clase política no entiende que tiene que renovarse, que tiene que hacer reingeniería interna en los partidos políticos y seguimos dependiendo de los gamonales políticos que quieren conservar el poder a toda costa, nada más tenemos que ver el panorama en estos momentos del PRD, del panameñismo, de los partidos grandes que no renovaron cuadro y que hicieron reserva de candidaturas para sus allegados al poder. Mira, en el caso del PRD todavía es mucho más grave porque ganó las elecciones pasadas, pero ¿qué hizo la dirigencia del PRD? Bueno, Nito Cortizo y Gaby Carrizo empezaron a nombrar gente que no buscó votos para los que ganaron las elecciones y ese fue un grave error porque lo que había hecho el partido PRD siempre había sido buscar las listas de sus directores nacionales, que es la gente que carga con los votos en las elecciones y hacerles su nombramiento correspondiente. Pero Nito y Carrizo lo que hicieron fue nombrar gente nueva de un círculo personal que no buscó votos, despreció a las bases de su partido, despreció a sus directores nacionales que todavía al final del proceso andaban buscando nombramientos y que muchos los nombraron con 300 dólares por tres meses, los últimos tres meses. Ese es un desprecio a la base de un partido que puso a un presidente y un vicepresidente. Entonces, al final, tú en el marco del proceso electoral, bajar a decirle a esa misma gente, vuelvan a buscar votos para mí, familia PRD, somos una familia. Esa es una burla muy grande y yo creo que el PRD, su propia gente, le pasó su factura. Ni siquiera el pueblo panameño, fue la propia gente del PRD la que les pasó la factura a la dirigencia del PRD. Y si actualmente esa dirigencia no entiende que tiene que salir del poder, si quiere salvar lo que queda del partido, todavía siguen perdidos y sin brújula. Definitivamente que no sabemos qué estaría pasando, qué estará pasando por la mente de Benicio Robinson en este momento. Y que más vale que lo que esté pasando sea precisamente presentar, como dijo Pedro Miguel González, en una entrevista que nos dio el domingo en horas de la noche y que ha tenido más de 20 mil visitas en YouTube, su renuncia y la de todo el sen del partido. Si es que piensan que el PRD tiene una opción, porque aquí tengo a René Quevedo, que es venezolano. Y René, en Venezuela se dieron circunstancias similares con grandes partidos. El COPEI y creo que hay otro partido en Venezuela que era de esos partidos gigantescos y quedaron reducidos a la nada. Brevemente, la anécdota de Venezuela. Sí, bueno, yo tengo ya aquí en Panamá 30 años, pero efectivamente parte de ese fenómeno, el fenómeno Chávez, se dio debido efectivamente a una decadencia del sistema partidista y la corrupción. O sea, recuerdo que en una época, lamentablemente hubo un cuestionamiento muy fuerte a lo que era la clase política y el manejo de todas las finanzas públicas y pasó lo que pasó. Así que yo espero que esas lecciones no se repitan acá. Creo que veo, hay situaciones diferentes, pero sí creo que son lecciones que hay que aprender de otros países, ¿no? Pero sí hace falta una renovación, efectivamente, y bueno, obviamente he estado acá, es el país donde más he vivido y me siento panameño, pero sí creo que son lecciones, no solamente de Venezuela, veamos todos los países que han ocurrido y creo que este es un país que hay que construir con el concurso de todos y esa sensación que hubo de injusticia, que fue agravado durante la pandemia, porque no olvidemos que mientras se le pidió a la población que se quedaran en sus casas, se masacró la economía y los empleos, pues era otra historia en materia del manejo de los fondos públicos. Hubo un incremento fuerte en la deuda, básicamente, para pagar planillas y pagar subsidios. Creo que se dejó la emergencia sanitaria, se levantó un año tarde, pero bueno, es historia pasada, creo que, como dicen, ganes o pierdas, nunca pierdas la lección. Creo que es importante que entendamos que hay una lección que el pueblo ha transmitido, ojalá que la aprendamos. Dos cosas importantes, Boris y Ana Matilde, como abogados. Aquí me preguntaba un oyente a través del canal de YouTube, la diferencia entre constituyente originaria y constituyente paralela, y cómo funcionarían o cómo se elegirían ambas, si es a través de la Asamblea Nacional, que tendría que aprobarse alguna ley para llevar adelante esto. Sí, yo creo que hay mucha gente que no lo tiene claro. Y también me preguntaba una persona, por aquí lo tengo, el tema del indulto, si puede, el presidente Mulino, ¿qué fórmula tendría Mulino para liberar a José, digo, a Ricardo Martinelli? También me plantean esto, yo no soy abogado, así que la pregunta para ambos. Comienzo con usted, don Boris. Gracias. Aunque me hubiera gustado primero la dama, pero ya que usted me da la palabra, la tomo, don Álvaro. Mira, esta es una situación muy delicada. El nuevo presidente ha manifestado su propósito de llamar a una constituyente originaria. Yo le tengo mucho pánico a la constituyente originaria. Yo sí soy un creyente en la modernización constitucional del Estado, pero no en la situación de facto que produciría una constituyente originaria. La constituyente originaria se va a llevar de frente toda la institucionalidad del país y toda la seguridad jurídica porque tiene plenos poderes. De eso se trata, incluyendo al Ejecutivo. Yo creo que el señor Mulino no entiende mucho de este aspecto cuando manifiesta eso. Por eso fue que en el 2004 se introduce la reforma constitucional del artículo 314, actualmente 314, antes del 313, referente a la introducción de una constituyente paralela. Y el propósito era no interrumpir y no confrontar el orden constitucional del Estado, de manera que el Ejecutivo pudiera convocar a una asamblea constituyente paralela sin irrumpir en el orden constitucional y seguir funcionando institucionalmente el país a través de todos sus órganos del Estado y la constituyente paralela pudiera elaborar un nuevo texto constitucional, presentarlo a la consideración porque al final tiene que ir a un referéndum y es el pueblo el que dice sí o no, si la acepta o no lo acepta. En cuanto a la constituyente originaria, convocarla, el mismo Ejecutivo se estaría haciendo harakiri porque la constituyente originaria adquiere plenos poderes. Tal vez, si puedo explicar el por qué la constituyente paralela no es tan bien vista y no es tan bien aceptada, es porque en el poder político que había en la asamblea en ese momento de los diputados le metieron una reforma que era, que es y está en el texto el 314, que esa constituyente no puede entrar a cambiar los tiempos de los nombramientos de tiempo fijo de materia constitucional ni puede atentar contra la estabilidad de los órganos del Estado. Entonces, eso creo que es lo que no le crea mucha simpatía porque lo que la gente quiere es que se cambien algunas modalidades de tiempo, de nombramiento, etcétera. Y en ese aspecto el poder político en la asamblea en ese momento mutiló la constituyente paralela, pero la constituyente originaria en manos de un dictador, en manos de un autoritario, en manos de una persona que no practique realmente los valores democráticos y nosotros yo no sabría si podríamos recuperar el país. Entonces, frente a ese escenario es muy difícil hacer un análisis. Yo creo que el presidente nuevo en algún momento revaluará. Por eso es que algunos otros se han abstenido de hacerlo. Lo que sí no podría ser una convocatoria de una constituyente paralela para el efecto de mejorar institucionalmente algunos aspectos. La reforma constitucional siempre ha sido, en este país salvo la del título del canal, desde mi punto de vista, muy respetuosamente y que no comparta mi criterio, un fracaso. Por eso es que siempre ha sido por vía de la asamblea y no por vía de la consulta popular. Todas las que se han enviado a consulta popular han sido un fracaso, no han sido aprobadas. Entonces, este es un escenario muy complicado, pero es necesario yo creo que debatir programas como este. El panameño tiene que debatir, tenemos que hacer docencia, tenemos tenemos que hacer debate porque tenemos un problema de incultura política y mucho más me he dado cuenta en este escuchando en relación al caso Molinos que estaba en la corte. Dios, hemos escuchado todas las barbaridades constitucionales que yo jamás pensé escuchar de abogados titulados graduados en universidad. Resulta que ya yo tengo miedo hasta hablar, Álvaro, porque ya hablarlo queda uno como ignorante frente a la arrogancia y a la de otros que han opinado sobre determinados aspectos constitucionales sin saberlo y sin dominarlo. Entonces pasa uno a veces por ignorante, por eso a veces guardo silencio en cuanto a opinar y no pasar por hablar lo que no sé. Originaria, paralela, ¿qué piensa Ana Matilde? Sí, bueno, lo primero que yo creo que sería bueno explicarle al oyente es lo que es el poder, la diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido es todo lo que está. El constituyente es el que hace lo que está. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, a través de la convocatoria de una asamblea. Y esa asamblea constituyente en Panamá tiene una versión prácticamente única y muy especial que es la paralela. Precisamente porque en la crisis que se vivía en el momento que se hace esa reforma, permitió una opción como una válvula de escape, de eso te puede hablar mucho José Blandón, que en su momento estaba en la asamblea. Cuando proponen la paralela es como una válvula de escape para dar respuesta al clamor popular respecto a una constituyente, pero poniéndole un apellido muy panameño para que no se metiera con ningún poder que estaba y tuviera viabilidad política. La constituyente paralela, como bien dice el doctor Boris Barrios, tiene una gran reserva y es que no puede tocar ningún periodo permanente o fijo establecido por Constitución. Es decir, ningún magistrado que esté, ningún diputado que haya salido electo ahora de los que están allí en la asamblea, se va a mover. Ni el periodo del presidente. Suena extraño que quien gana el poder, mire usted que los demócratas estaban fuera de quien gana la papeleta porque todos rápidamente salieron a reconocer sin alboroto el triunfo de José Raúl Molino. Por lo tanto, este país hubiera estado revuelto hoy si a diferencia quien gana es cualquiera de los otros y no José Raúl Molino porque aunque ellos sean menos, son los que más huya hacen. Entonces esos tendrían alborotado el país hoy diciendo que había habido trampa, que había, etcétera, etcétera. Así que con la aparente calma que hay, que no tiene nada que ver con la crisis que hay de todos los problemas que hay para abajo, sino que políticamente hay un reconocimiento rápido y eso trae estabilidad política para que José Raúl Molino, el presidente electo, empiece a componer su gobierno. Yo no creo, y coincido en eso con el doctor Barrios, que él tenía conciencia plena de lo que nos estaba diciendo al decirnos que iba a convocar una constituyente originaria. Ves que en la entrevista que tú presentaste con, ¿cómo se llama la cadena? W Radio. W Radio de Colombia y habían otras cadenas internacionales allí. él ahora dice más adelante, porque así comienzan a temperar lo que propusieron en campaña, porque por supuesto dicen lo que sea para ganar, pero una vez que ganan hacen lo que sea para mantenerse. Entonces definitivamente que frente a la aparente estabilidad que puede tener un gobierno con los demócratas que contendieron con él, que rápidamente le reconocieron su triunfo, que no quiere decir que no van a fiscalizar su gestión, él sabe que él solito se estaría generando inestabilidad para él y para la inversión que está ofreciendo, recuperar la confianza para la inversión extranjera, él la pone en riesgo si convoca una asamblea constituyente originaria, porque esa originaria significa que es el origen del poder y al ser así puede cambiar todo lo establecido, incluso esa bancada que acabamos de lograr de independientes en la asamblea. Entonces, por supuesto que habrá fuerzas que lo empujen, porque en ese mar que se puede, como es, pesca en el río revuelto que se puede armar con esa constituyente originaria, ahí puede pescar nuevamente la partidocracia que ha salido muy golpeada, con un golpe, tú hablabas de un regionalismo y dijiste tanganazo y en otros los hablan de golpe de morcillera, ¿verdad? Porque ha sido fuerte a la partidocracia el golpe que ha recibido en la composición de un epicentro de poder como la asamblea. Así que en este momento esa convocatoria de una asamblea constituyente originaria es una gran mentira de propuesta, eso no lo va a hacer nadie que ha alcanzado el poder con la comodidad que le ha alcanzado José Raúl Molino, no por cantidad de votos, sino por lo demócrata que han sido todos sus contrincantes. Y al reconocerle rápidamente su poder o su triunfo, tienen a todas sus huestes con estabilidad política. Lo máximo que pueda lograr es la paralela. Y no lo va a hacer inmediatamente. Y tampoco lo va a hacer. Él tiene que enfocarse para cumplir con el Chen Chen que él le ofreció a una población que conectó con ese eslogan tan simple, pero que entró directamente en el estómago de la gente y le dijo Chen Chen en tu bolsillo, él tiene que estabilizar la economía. Para eso tiene que generar empleo. Si él no le da rápidamente empleo a todo el que está, se le van a ir a hacer las filas a la presidencia. Allá van a ir a buscar, a tocarle la puerta. Ahí va a tener la turbamulta porque la gente está esperando que él cumpla con lo que Martinelli había dicho, porque ese eslogan no es ni de él, sino que simplemente él tiene que cumplir con lo que, con la campaña, con el candidato que le dio el poder, que es Ricardo Martinelli. Y ante una originaria definitivamente creo que el pueblo también pararía todas las alertas justamente porque acaban de renovar la asamblea y acaban de expresar que lo que querían era un cambio y lo lograron. Sin embargo, ante lo que usted plantea y el licenciado Barrios también, entonces lo que cabe sería reformar, hacer algunas reformas en este momento, justamente porque es lo que se ha planteado que se necesita. Y le aseguro que no va a ser en este momento porque los más grandes males de este país no están necesariamente en la Constitución. Y los grandes males que sí están ahí, que es la forma en que se designan los circuitos electorales, la proporcionalidad, el residuo, todo de lo que la gente quiere salir cuando no conviene. Porque ahora ves que si votando, utilizando las mismas armas de los partidos, usados para el bien, en teoría, porque uno de esas también tiene convicciones de principios, pero ahora la plancha sirvió para llevarse hasta los residuos para los independientes, entonces que estaban en las listas. Entonces, en este momento la gente no le va a aceptar a José Raúl Molino que quiera cambiar esa composición que tiene ahí, pero él sí se va a guardar esa arma cuando él no pueda gobernar con esa asamblea. Si esa asamblea no le facilita lo que él quiera hacer, entonces la va a convocar. Ya se anunció la reunión, el presidente Cortizo está llamando a José Raúl Molino para la primera reunión de transición hoy martes 7 de mayo en el Palacio de las Garzas, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde ya informaron desde la presidencia. Lo otro que quería comentar acá es que quedó pendiente, Boris, el tema de las opciones que tiene Molino para ayudar a Ricardo Martinelli en el tema de liberarlo del proceso, de la condena que tiene, pero aquí me dicen que en cuanto a la solicitud que hace la señora Nadia del Río, asistente del señor Cortizo, pudiera ser para el Tribunal Administrativo Tributario. Hay otro tipo de nombramientos que tienen una duración importante que en este momento se podrían hacer. Y que está pendiente de nombramiento por parte de Cortizo. Y piden los mismos requisitos que para ser magistrados de la Corte Suprema. Pudiera ser para dejarla resguardada, porque decían que había personas en la presidencia o en el entorno muy cercano de Cortizo que eran quienes tenían el poder. Eso para los nombramientos y demás, eso se hablaba mucho en los barrios. Por aquí vino fulana, la otra es mengana, la otra le maneja las listas de nombramientos a este, al otro. Así que, bueno. De hecho, recuerdo que la licenciada en mención está nombrada en varias juntas directivas y fue muy cuestionada al principio o durante esta gestión, este gobierno. No sé si en dos o tres juntas directivas. Sí, estaban en juntas directivas también, en representación del gobierno del presidente Cortizo. Pero sí, también me dicen que aún queda suplente que nombraron los arnulfistas y que no fueron aprobados en el gobierno de Varela. No sé si hasta allá... Pero los suplentes de la Corte solamente pueden ser de carrera. De carrera. Por mandato constitucional, esa es la reforma del 2004. Boris, ¿qué me dices de las opciones que tiene el señor Cortizo? Sí, claro, mira... Digo, el señor Mulino. Mulino. Bueno, mira, dos opciones más. Él se la ha preguntado insistentemente, Álvaro, y Ana Matilde, nuestra colega que está allí, que... Y él ha contestado sí, y recuerda... Bueno, ha cambiado el discurso. Me recuerda que Ana Matilde ha dicho que ha venido cambiando y en efecto, él decía primero, lo voy a ayudar porque lo voy a ayudar. Lo tengo que ayudar. Es más, solo faltaba decirle, y en algún momento se le salió a hablar incluso de indulto. Pero es que el indulto presidencial es por delitos políticos. Perdón. Perdón. Estamos hablando de indulto y amnistía, para hacer la comparación. La amnistía le compete a la Asamblea y el indulto al Ejecutivo. Pero el Ejecutivo por delitos comunes y a la Asamblea por delitos políticos. Ahora, la situación que he debatido insistentemente es que el indulto otorgado al señor Martinelli podría ser demandado de inconstitucional, por lo que implica. Y ya hay precedentes en la Corte que declararon a Ernesto Pérez Valladares, por ejemplo, cuando dictó indultos y se les declaró inconstitucional. Y hay una doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia al respecto. Ahora, lo delicado del asunto de un indulto a un dictado en contra del texto constitucional es que, dictado al indulto, obtiene la libertad el señor Martinelli. Se puede recurrir contra el indulto, pero ya el señor Martinelli puede haber obtenido la libertad. Y hay un tecnicismo allí de por medio al que había que analizar y revisar. Y sería un escándalo público y grandioso que así se hiciera. Pero a mí no me sorprendería que lo hiciera. El otro escenario es en la Asamblea. Para presentar una ley de amnistía a la Asamblea, no teniendo mayoría, no teniendo el control de la Asamblea, como ha sucedido y como va a suceder, porque no lo va a tener. Ahora, aquí tenemos que ser francos. La doctrina y la característica del gobierno del señor Martinelli pasado fue comprar diputados. Y salieron a comprar diputados. Y por ahí incluso uno de sus asesores decía, pero para qué, si podemos comprarlo y podemos alquilarlo. Entonces, una de las cuestiones que vamos a tener que confrontar y que dividir en nuestra realidad política es si ese sector de independientes que ha llegado a la Asamblea tiene el carácter y la independencia real y la autoridad moral para soportar los embates que le van a aplicar. Se le cerró el micrófono, don Boris. Para soportar los embates, no sé, Ian, si es acá. Ahora sí, adelante. Yo tengo la información de primera mano de que hay independientes que ya tienen compromisos, independientes que ya llegaron a la Asamblea comprometidos con su voto porque recibieron ayuda de partidos políticos, hicieron alianzas territoriales con partidos políticos, con patrocinadores políticos. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que aquí van a haber algunas decepciones al momento de las legislaturas y del momento en que estos independientes entren a trabajar fuera de la falta de experiencia que van a tener y que regresan a la Asamblea gente con mucha experiencia que van a tratar de hacer alianzas porque ya hay una alianza territorial que se dio en algunas áreas que es el PRD y realizando metas que si se proclama en la Asamblea tendrían un control en la Asamblea y tendrían al Ejecutivo o servirían al Ejecutivo como tradicionalmente ha sido. Y aquí volvemos al círculo vicioso político que siempre hemos visto. Pero son los escenarios indultos, amnistía que pudiera presentarse, pero tomando en cuenta que ya se trata de un caso juzgado, con sentencia ejecutoriada, inhabilitado, yo no veo el vía fácil para el presidente de la República sacarlo de la embajada. Está en el artículo 2454, creo que es el Código Judicial. La revisión habla lugar a recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas cualesquiera que sea el tribunal que las hubiese dictado en algunos casos plantean allí. Es así, pero la revisión tiene lo más importante que es el hecho nuevo. ¿Dónde está el hecho nuevo? O sea, esa es una condición muy, muy peculiar de la revisión. Para poder solicitarla. Para poder presentarla y que te sea admitida. Quiero señalar algo. El artículo 184, una cosa importante, la posibilidad de que hay tres poderes en lo tradicional, en la estructura del Estado, en la República tradicional, ejecutivo, legislativo y judicial. La única posibilidad que tiene el ejecutivo y el legislativo de inmiscuirse, o sea, de torpedear, de meterse, de darle un golpe a la decisión judicial, o sea, la acción de la justicia, es en los escenarios políticos. La facultad que tiene un presidente es la de la rebaja de pena. En los indultos, que son los que el ejecutivo maneja, igual que en la amnistía, son temas políticos. Y para cada uno, o sea, cada uno es dueño de esa facultad. El indulto en el ejecutivo y la amnistía en la asamblea. Pero ambos frente a la posibilidad de que haya habido una situación política. El caso de Ricardo Martinelli es un caso de delito común, delito grave, con una pena privativa de libertad de 12 años de prisión por lavado de activos. Ricardo Martinelli es un delincuente condenado por lavar dinero. Pero ni José Raúl Molino, ni la asamblea, ni con el indulto, ni con la amnistía, hay facultad desde la constitución política y el código penal panameño para meterse a darle ese golpe y desvertebrar la acción o la efectividad de la justicia. Si así lo hicieran, tiene que pararse firme esa bancada independiente que, como bien señala el doctor Barrios, ahora habrá que ver esos que se desesperaron por llegar y que, como independientes, por otro lado del trabajo que hacía la coalición, etcétera, se desesperaron y fueron a tocar las puertas de sus antiguos o conocidos aliados de partidos, etcétera, etcétera. Todo eso que él mencionó. Pero realmente José Raúl Molino tiene muy poca espacio de movilidad legal y constitucional. Lo que haga será articulación política y habrá que ver quién lo responde. respalda en eso para que él pueda darle un golpe que desvertebre la efectividad de la justicia que tomó tantos años lograr en este país que un delincuente de cuello blanco, un expresidente y que esperemos no sea el único porque falta el caso Odebrecht y tanto él como Varela tienen que enfrentar la justicia. Aunque ahora Varela no sé si logró los votos para la C. Me imagino que sí por los votos que debe haber sacado. Exactamente, él era el primero en la lista. Será más difícil pero no imposible. Y en eso la Corte Suprema de Justicia debe dejar de actuar políticamente y actuar jurídicamente para poder llamarlos a responder en ese proceso. Álvaro, 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 adelante. Los presidentes también pueden conceder libertades condicionales y rebajas de pena, pero el indulto es por delitos políticos y Ricardo Martinelli, que es lo que, miren, José Raúl Molino nos ha estado tratando, el presidente electo nos ha estado tratando de meter en la cabeza que él presenció el juicio, que el juicio fue televisado, que estuvo amañado. Eso no es así, pero ese convencimiento es para él mismo, para pretender actuar sobre la base de que es un caso político. Y los casos políticos están muy bien definidos. O sea, este es un caso jurídico, penal. Entonces, me parece a mí que mal hace empezar su gobierno por ahí, porque de verdad que eso golpearía aún más la legitimidad para el poder, no la legitimidad electoral, él la tiene. Tiene legitimidad electoral, fue a las urnas y ganó, punto. Eso nadie se lo está rebatiendo. Pero él necesita una legitimidad política que requiere una legitimidad en el ejercicio del poder y eso va a depender de las actuaciones que él tome a partir de que sea... Pero cómo no iniciar por ahí. Bueno, él tendrá que ver qué es lo que hace. Sí, adelante, Boris. Álvaro, mira, quiero coincidir y presento respeto a la opinión de Ana Matilde, estoy de acuerdo totalmente en el aspecto constitucional de los indultos. Pero también quiero hacer referencia, porque tú preguntaste, el aspecto de la revisión. El caso de la revisión es que él fue procesado por el proceso inquisitivo mixto. Y en el proceso inquisitivo mixto, a diferencia del actual, la revisión en el proceso acusatorio actual suspende los efectos de la sentencia. En aquel proceso inquisitivo mixto no suspende los efectos de la sentencia, por eso fue que nunca la ejercieron, porque no les suspendía, no les servía para los propósitos de dilatar la decisión para los efectos de que él corriera y allí perdieron. Entonces, ese es un escenario, pueden presentarse, puede hacerse una revisión por una causal, porque la diferencia en un indulto, en una revisión, es que hay varias causales. Y aun cuando tú pierdas una revisión por una causal, puedes volverla a presentar por otra causal. Pero en el caso del inquisitivo mixto, no suspende los efectos de la sentencia y le correspondería a las autoridades que tomaron la decisión acá en el proceso judicial en contra de él. Así es que esa parte está muy difícil. Por lo otro, en efecto, muy duro que el presidente actual, recién electo, pueda tener una salida constitucional o legal para conseguir la libertad del señor Martinelli. En efecto, en eso coincido con Ana Matilde, salvo que violenta el texto constitucional para hacerlo y ya ese sería otro escenario muy diferente. Bien. Bueno, yo de verdad que espero que no comience así José Raúl Molino porque empezaría muy mal. ¿Él pudiera otorgar también el salvoconducto? Bueno, ya una vez establecido cuáles van a ser sus relaciones con cómo va a manejar la política internacional y qué va a hacer con esa embajada de Nicaragua que está haciendo lo que le da la gana, qué postura tenga. Él fue canciller de la República, él sabe perfectamente que se está burlando el derecho de asilo sin embargo, él ha tratado de justificar que lo de Martinelli sí es una acción política en ese sentido yo pensaría que él va a facilitar el salvoconducto. ¿Por qué? Álvaro. Él no puede salir por la puerta de la embajada el primero de julio a la toma de posesión. Sería un gran exabrupto y bueno, lo malo es que sería a la toma de posesión de un presidente que está dispuesto a ayudarlo, que ha dicho que lo va a ayudar, pero realmente la justicia debería actuar y ordenar su captura inmediatamente. Boris. Álvaro, allí mira que siguiendo en esa misma línea el problema allí todavía es mucho más grave porque estamos hablando de que hay unos límites que el ejecutivo o el presidente no debería pasar, no debería, no debería traspasar porque yo creo que allí perdería lo que dice Ana Matilde, toda legitimidad ganada en las elecciones la perdería por sus actos. y el caso por el cual el ejecutivo actualmente no ha otorgado el indulto, es que otorgarle el indulto sería reconocer que el expresidente Martinelli es un perseguido político porque es lo que establece la convención interamericana de asilo. Salvo conducto, Boris. Perdón. Salvo conducto. Perdón, salvo conducto. La convención solo lo no lo permite en el sentido del proceso común que se le llevó a él, el salvo conducto, el asilo es por razones políticas. Entonces, el ejecutivo nunca lo ha lo ha otorgado porque sería aceptar que se le violaron sus derechos, que se le persiguió políticamente, etcétera. Y si ahora el nuevo presidente otorga el indulto sería incluso en el contra el texto convencional y estaría aceptando que por cierto también lo ha dicho que es un perseguido político y desde ese punto de vista coincido con Ana Matilde que lo lo otorgaría porque él ha dicho que lo va a ayudar. Creo que sería una de las maneras violentando la convención interamericana y violentando nuestros textos constitucionales darle la salida para el país de origen en relación a Nicaragua. Pero eso sería violentando normas internacionales y normas constitucionales. Pero por ahí yo veo porque él siempre ha dicho que Martinelli es un perseguido político y en su campaña reiteró todas las violaciones al debido proceso y todo lo demás que según él se cometió entonces creo que por ahí pudiera haber una alternativa lo que no significa que no vaya a tener problemas internos al momento en que lo otorgue por aceptar el país y entender que se trata de una confrontación de normas internacionales y de normas constitucionales nacionales. Bueno muchas gracias Boris licenciada Ana Matilde también Gracias a ti Álvaro y a todos los oyentes Llegamos al final Gracias por la invitación Don René muchas gracias Concluimos por hoy y a todos un saludo